¿Por qué podrían ser campeón? ¿Qué crees que tienen para ser campeón? ¿Y qué crees que les faltaría para lograr eso? A veces lo pienso del lado de las comparaciones. Yo veo un conjunto de Agustín Canapino muy firme. O sea, a veces cuando te pones a abinar para atrás de lo que va al campeonato, una carrera no la ganó por un accidente con De Beneditis y otra porque hubo un error en el cambio de goma. Pero si no hubieran ganado por contundencia las 6 carreras del año. Entonces vos ahí decís, bueno, estamos un pasito atrás. No va a ser tan fácil competirle de igual a igual en el Playoff. Pero bueno, tenemos un poco de tiempo todavía para trabajar y evolucionan los autos. Quizás algunos circuitos que sean más favorables a los Torinos que a los Chevrolet. Y bueno, será cuestión de ver qué va pasando. La última. Recuerdo que me dijiste un día hablando por teléfono, cuando terminemos este Torino tal vez encaremos ese proyecto del Camry. ¿Eso sigue? Sí, hablé con Jacos. Me dijo que la semana que viene me estarían entregando la estructura. Yo ya te había contado que la categoría tiene como un Cosegur ante una destrucción total de una estructura. Te reponen la estructura. Así que estoy muy agradecido con la CTC por eso. Porque para mí es demasiado significativo. Por el valor que tiene la estructura hoy. Y bueno, ahí vamos a armar un Toyota. Carlitos Caunedo le gustan los desafíos. Me incentivó a mí también. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que es una marca que puede ser... Lo está mostrando el doble con los dos que tiene hoy, que son muy competitivos. Y por qué no plantearnos ese desafío y ver en qué nivel estamos nosotros el año que viene con un Toyota. Eso sería para el año que viene, pero ¿tu idea es ponerlo en pista este año? Sí, si podemos yo creo que lo vamos a hacer. Es probar en el verano y hacer mediciones. No tengo todavía definido con qué piloto, pero la idea sería poder desarrollarlo antes de que tirarlo en pista en el 2023.